La Ruta 107.2, un espacio radiofónico de 12 a 13 horas, donde conocemos a personas y viajamos a aquellos lugares de interés. Te esperamos cada día en La Ruta. Ayer se celebró, celebramos, el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Pero yo entiendo que eso hay que tenerlo en cuenta durante todo el año, porque hay muchas mujeres que sufren esa maldita enfermedad, que afortunadamente a este punto y hora muchas la superan. Para hablar de todo eso, de las actividades que se organizan, no solo aquí en Cartagena, sino en muchas poblaciones de nuestra geografía nacional, está al otro lado del hilo telefónico la presidenta de la Asociación contra el Cáncer, La Vida de La Palma del Condado. Agueda Ramos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues mira, bien, bien. Estamos bien. La verdad que bien. Estos días con mucho trabajo y con muchas actividades el mes de octubre. Ayer, Día Mundial contra el Cáncer de Mama, la lucha contra el cáncer de mama, un día pasado por viento, por agua, muy desapacible. Es verdad que el agua es muy necesaria porque tenemos o padecemos, estamos padeciendo mucha sequía, pero estropeó alguna de las concentraciones que estaban previstas, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Teníamos ayer previsto una conferencia muy interesante y, bueno, se tuvo que suspender porque los ponientes eran de Sevilla y, bueno, pues el agua, muy afortunada, como tú dices, pero se tuvo que suspender. Pero, bueno, ya lo tenemos previsto para otro día, para el 2 de noviembre y ya celebrará ese día la conferencia también, bueno. La verdad que tuvimos una merienda con los enfermos y fueron, acudieron. Cuando llovió muchísimo aquí en La Palma, pero que hubo un ratito así que paró y, bueno, merendamos y tuvimos un ratito de convivencia muy bueno. Muy bien. Y preparando desde hace ya tiempo la séptima marcha que se va a celebrar este domingo, ¿no? ¿Cómo van los preparativos? Pues mira, sí, la verdad que con mucha ilusión y mucho trabajo, pero con mucha ilusión de que salga todo bien. Y, bueno, llevamos vendiendo camisetas ya, pues, desde el día 1 de octubre y, bueno, yo creo que está ya todo listo para esta séptima marcha que es tan esperada por todos nosotros y por el pueblo de La Palma y, bueno, todo el condado y todo el que quiera venir, por supuesto. Esto es bien recibido, para hacerla con nosotros. Me contaba Antonio, al que tú bien conoces, que habíais roto el récord de ventas de dorsales y camisetas. Pues sí, la verdad que el año pasado tuvimos una venta de 1.210 camisetas y dorsales y este año vamos ya por la 1.603, que todavía no ha concluido, porque esta tarde estaremos también vendiendo camisetas y los dorsales, pues, la verdad que es para una rifa que al final de la marcha, cuando termine la marcha, el domingo, pues haremos una rifa de una tablet Samsung y con el número de dorsales. Entonces, eso también anima mucho a todos los que participan en la marcha. Es una marcha también muy bonita, porque no es carrera, es marcha, van familias enteras, completas, personas mayores, niños, van las familias completas, colectivos de otras asociaciones, de colegios, de hermandades, en que nos van mandando luego las fotos, que se las hacen todos juntos y que nos van acompañando y, bueno, que el cáncer es de todos y le puede pasar a cualquiera y hay que apoyarlo. Está claro. Inciden mucho los facultativos, los médicos, en definitiva, Agueda, en la prevención. Es muy importante, ¿verdad? Hombre, es que eso es fundamental, es prevenir y diagnosticar, como dice el eslogan, más investigación para más vida, ¿no? Y prevenir, investigar y luego promover diagnóstico precoz del cáncer. Por eso hay que realizarse regularmente exámenes de mama e incrementar el acceso de la población a los controles y tratamientos oportunos de esta enfermedad, ¿no?, como es el cáncer de mama. Entonces, el día 19, pues lo que se promueve es de concienciar y sensibilizar a la población de esto, ¿no?, y de llevar una vida sana y de actuar preventivamente para detectar cualquier signo, anomalía, que se nos pueda presentar nuestro cuerpo, por supuesto. Según un estudio, 8 de cada 10 mujeres superan ya el cáncer de mama. Lo ideal sería llegar al 100%, ¿verdad? Hombre, eso sería lo importante. Eso sería ya el 100%, claro. Eso sería no detectarlo, detectarlo porque es que la mujer que pasa por una enfermedad esta, yo te lo digo porque yo he pasado por dos cánceres de mama y, bueno, soy consciente de lo que se pasa. Y, bueno, cuando entra un cáncer en tu familia y te lo dicen, pues la verdad que, bueno, la familia se viene abajo, tú igualmente y, bueno, lo importante es que se coja tiempo y que, bueno, que hay unos tratamientos ahora muy buenos, que la medicina está muy avanzada y que se supera, la verdad, pero que hay que acudir a tiempo, no hay que tener miedo y hay muchas mujeres que tienen miedo, que notan cualquier bulto y no van y eso no es. Lo importante es acudir, acudir lo antes posible, hacerse sus controles y, mientras antes, si es venido mejor, si es malo, pues a quitarlo y a poner el tratamiento que el médico diga, que ellos son los que entienden. ¿Le cambia a uno o a una, en este caso, la vida después del cáncer? ¿A qué tal? Pues sí, cambia muchísimo, se cambia totalmente, en todos los sentidos, porque lo que antes te parecía un mundo, ahora ya no lo es. Y lo que antes no te, en lo que no te fijaba, que no tenía importancia, como es el color de una flor, ahora pasa por ella y la ves intensamente y te fija y te para y te cambia, te cambia totalmente, porque cuando te dice la palabra cáncer, pues la verdad que es muy fuerte y, bueno, pues te cambia, sí que te cambia, a ti y a tu familia, porque no solo lo pasas tú, como te he dicho anteriormente, la familia está ahí, los amigos, pero sobre todo la familia está a tu lado y es tu báculo fundamental. Está claro. Bueno, pues solo nos queda invitar a todo el mundo a que asista a esa séptima marcha contra el cáncer de mama, la lucha permanente para que las mujeres cada vez encuentren más soluciones a esa maldita enfermedad. En La Palma del Condado, Águela Ramos, presidenta de la Asociación Contra el Cáncer La Vida de la localidad Condal, ha sido un placer hablar contigo. Bueno, enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo y muchísimas gracias por atender la llamada de Radio Cartaya. Muchísimas gracias a vosotros y nada, animar a todos que vengan, que se eche a una mañanita muy buena y que nos acompañen, ¿vale? Un abrazo. Y muchísimas gracias, un abrazo a vosotros. La Ruta 107.2, un espacio radiofónico de 12 a 13 horas, donde conocemos a personas y viajamos a aquellos lugares de interés. Te esperamos cada día en La Ruta.